No puedo dar mi testimonio No puedo dar mi testimonio En matrimonio nacieron nueve hijos Ocho trajeron un viejito Yo lo vi, había nadie que lo dijo Que no dejo la susto, pero bien que grito El marido tocó por muchos años Pero a la hora decidió que hizo daño Y decidió conquistar a tu mujer Así lo hizo yo romper el bar Amén Soy el capullo, a todos los quiero igual Soy el capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los viejos tienen almas Pero a la hora decidió que hizo daño Pero a la hora decidió que hizo daño Dime capullo que hizo daño Mi cuco Eeee Mi cuco Eeey Eee Tu pan grino es tu cucu, cucu, también es tu cucu, cucu, perdón este sorrecito, tu pan grino es tu cucu, cuando te mueres un pantalón, y te tocas por detrás, te meto en tu corazón, y te quiero más y más, no me canto de mirar, pero te quiero tocar, anda lo que has manita, yo quiero tocarita. No te quiero tocar, nada te quiero tocar, tú. ¡Vamos! 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 salta para la vida saltando, salta que salta, que salta y todos cantaron en saltando ¿Qué culpa tiene el sal? que salta, salta y se salta y el salto para instalar la culpa no es de la sal ¿Qué culpa tiene el sal? aquí es algo y salta y salta la culpa no es de la sal La culpa no es de la taca La culpa no es de la taca La culpa no es de la taca Taca que me pasa, taca El chico pasa y se trata Los menes por los menes ¡Hey! ¡Avala! Mamita, mi hijo No jures con la nena Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Con esto lo quiero pensar Y en esta noche buena Los menes por los menes La nena es por las menes Los menes por los menes La nena es por las menas Los menes por los menes Las nenas por las menes Los menes por las menes Las nenas por los menes Bailando el ritmo, la cumbia Ok, hey, hey, hey Con los pies con los muchachos con la arena Con la arena manquita, con el chico y su lena Pues el chico para con la arena, esta noche buena Los denes con las neles, la arena son las nenas Los nenas son los nenas, los nenas son los nenas, las nenas son los nenas, las nenas son los nenas, las nenas son los nenas. ¡Hey! ¡Tengo el sabor de la cumbia!